Ahora, más peruanos estamos sonriendo juntos. El Perú cumple lo que promete. Ahora el programa Juntos beneficia cada vez más peruanos, haciendo que la economía local se mueva con un bono de 200 soles para los padres que se comprometan con la educación y la salud de sus hijos. Porque todos juntos lo estamos logrando.